Nosotros hemos venido a dar un respaldo moral al arquitecto, al gobierno municipal, que siga firme la decisión de no ceder, de no retroceder. No es viable la construcción de un mercado al lado del actual modelo Plan 3000. Le hemos ofrecido más de cinco terrenos a los señores de la rotonda Plan 3000 para que puedan trasladarse al norte, al este, al sur. Pero lamentablemente ellos insisten en instalarse al lado del actual mercado. Entonces eso no se puede, no es viable, generaría un caos, además de que es una propiedad privada. Expropiar un terreno para entregarlo a lo que técnicamente no hay cómo justificarlo, es imposible, inviable, pero también indicarle a los comerciantes de la rotonda Plan 3000 que vamos a endurecer el control de todos estos espacios públicos. No vamos a permitir que sigan siendo avasallados. Nosotros al arquitecto le apoyamos. ¿Por qué le apoyamos? Para que haga respetar la ley 136, donde indica claramente donde cinco kilómetros a la redonda de un mercado distrital no puede haber otro mercado. La alcaldía, el gobierno, les ha mostrado en otros mercados municipales que hay suficientes espacios, pero no les da la gana. Les ha ofrecido un terreno entrando gallitos, no les da la gana. Son feriantes, son tipo mayoristas que van de feria en feria, de mercado en mercado. Y algunos, inclusive, ya han revendido sus puestos, pues no, no, prácticamente no las merece. Así que yo creo que el gobierno municipal debe tomar muy en cuenta esta zona. Por lo tanto, queridos compañeros y compañeras, estamos a favor de la alcaldía. Santa Cruz se protege, Santa Cruz se respeta. Seguimos trabajando contra el dengue y el COVID, porque preservar la vida siempre será nuestra prioridad. Pero también levantaremos la economía, entre todos, con la generación de empleos y muchos servicios, desconcentrando y potenciando las subalcaldías de nuestra ciudad, dando empleo a las vecinas y vecinos de los barrios para que nos ayuden con la limpieza y mantenimiento de servicios y espacios municipales, así como muchas de las obras que se llevan adelante en cada sector. Nuestra alcaldesa, directa Angélica Sosa, no solo está defendiendo la propiedad privada, está defendiendo el derecho de todos a tener espacios públicos libres de ambulantes y no cederá al chantaje de grupos de comerciantes. No compremos en los puestos irregulares de las calles. Exijamos que vuelvan a los mercados construidos por esta gestión municipal para darles espacios formales dignos y que hoy muchos están casi desocupados, por lo que los informales quieren hacer lo que quieren. Santa Cruz se respeta, defendamos nuestra ciudad del abuso de unos pocos y hagamos que esta lucha por el respeto y el orden sea la lucha de todos los vecinos por una mejor Santa Cruz, con oportunidades para todos. Santa Cruz debe estar siempre unida en el respeto de todos por nuestra ciudad. Sin compradores en las calles, no hay ambulantes.